...compró chévere este programa de lunes, ¿no es así, Joe? Así es, Héctor Vargas, con muchísima información y arrancamos con Celia Lora, que fíjate que lanzó una marca de bikinis, a ella que le encanta andar sensual, pero nos sorprendió con esta noticia que se podría ir de México y dar un giro radical a su carrera. ¿Sola? Mira. Celia Lora confesó en exclusiva a Saler Sol que se encuentra soltera y sin compromiso y aseguró que no le interesa tener hijos ni el matrimonio, aunque dijo que en algún momento estuviera aún a punto de darle el anillo de compromiso. Pues no sabes quién es. No, no, no. Pero sí, también el último novio que tuve, también ese tenía mucha prisa y le dije, no, carnal, aquí no va a pasar. No. No. Por eso es lo mejor que la decisión. No, 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 no. Ni con novio porque no tengo paciencia. Merto, me hostigan. Y estoy muy ocupada, honestamente. Me gusta más ocuparme en mi vida y realizarme y no sé, me la paso muy bien. También comentó que ha tenido varios novios judíos, por lo que más adelante planea irse a vivir en Israel y convertirse al judaísmo. En algún momento de mi vida yo creo que voy a vivir allá. Sí. Sí, en Tel Aviv me gustaría. Y, o sea, no, sí, 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 nada más que por eso no lo he hecho. Porque si te vas a aventar a hacerlo bien, no a estar de que, ay, ¿qué crees? Y de repente Playboy otra vez, no. Es un tema y es una cosa de respeto y otra cosa completamente que me llama y me ha llamado siempre. Además, no le importa abandonar toda su carrera por irse a vivir a dicha ciudad, pues ya vivió un tiempo en aquel país y sabe hablar hebreo. Desde la primera vez que fui yo a Jerusalén, más de cuenta, en el muro, yo nunca he sentido lo que he sentido en ese lugar en ningún otro lado del mundo. Entonces, es algo que yo tengo muy claro. Me va a pasar en el momento que tenga que pasar, no tengo ninguna prisa. ¿Cómo vivir allá? Pues al final mi trabajo está aquí. ¿Y por qué tengo mi nombre? Que es lo que siempre me preguntan. Es mi nombre en hebreo. Y acá este también, que no me quito para nada. Soy Emala Argueta. Sigue en Salerzón.